¿Colombia sin pasaportes? La gente está concurriendo en masa a tramitar el pasaporte. Esto, por supuesto, contribuirá a que rápidamente se agoten, por Bernardo Enao Jaramillo. El Consejo de Estado citando a Enrique Sayagüez Lazo, manifestó que la licitación pública es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, cuya ruta la constituye el pliego de condiciones, documento que establece una preceptiva jurídica y obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no solo en la etapa precontractual, sino también en la ejecución y en la fase final del contrato, cuya carga de claridad y precisión está a cargo de la administración, procedimiento que garantiza la transparencia, la igualdad y el deber de selección objetiva del contratista. Con esta finalidad se abrió el proceso solicitatorio LP-001-2023, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios bifos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Concluido el trámite de esa convocatoria, la que fuera declarada desierta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos quedamos estupefactos ante la inadmisible afirmación de Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado 25 de septiembre al expresar, la misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitirá licitaciones dirigidas a un proponente, o compiten o compiten, y agregó, en este gobierno no se permite la corrupción. Sea lo primero indicar que ese mensaje revela un presidente autoritario que no respeta y viola un proceso claro, en perjuicio de los intereses de los colombianos, pues además de las obligadas demoras que tendrán que soportarse en la expedición de ese documento, como ya se anunciara, se deberá responder por la demanda que proponga el operante. En segundo término, de ese trino se deduce claramente que tiene un problema al parecer personal con la firma Thomas Gregg Anson, el que no debía interferir en la licitación y el cual pretende justificar señalando que esa firma elaboró los pasaportes durante el gobierno anterior, circunstancia totalmente ajena a la licitación, máxime cuando se conoce que la firma cumplió a cabalidad con la labor encomendada, como lo viene haciendo por más de 17 años en diferentes gobiernos. No hay nada más, el presidente insinúa malos manejos y corrupción sin presentar ninguna denuncia ni mucho menos pruebas, pero quizás tal se presenta más bien con la contratación directa que a raíz de la declaratoria de desierta la licitación se persigue realizar. Sin duda el gobierno está aplicando su política de decrecer, pues como lo manifestaron varios ciudadanos, la expedición de pasaportes era uno de los trámites de mejor y más rápido funcionamiento en este país. Había que torpedearlo, como se viene haciendo en otros ámbitos, por ejemplo el de la salud. En estos momentos no solo dicho procedimiento es más lento, sino que las correspondientes libretas están por acabarse. De manera que resulta evidente y asombrosa la habilidad de este gobierno y su gente para destruir lo que funciona sin tener cómo reemplazarlo adecuadamente. Y ahora el presidente dice que quiere competencia, sin que él esté llamado a intervenir en esta clase de procesos y menos aún contrariado a la ley, ya que el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, que conservó el texto del artículo 6 del decreto 287 de 1986, frente a una propuesta hábil, por ser la mejor, contempló que no procedía a la declaratoria de desierta de la licitación. En verdad la relación airada del mandatario es completamente irracional. No se puede desconocer que el proceso que arbitrariamente se declara de desierto, cumplía con los puntuales términos de pliego de condiciones que dio lugar a la licitación abierta el 24 de mayo de esta anualidad. Participaron inicialmente 11 empresas, Tomac, Greg, Anson de Colombia, Impresa Nacional, Casa de la Moneda de Portugal, Cadena S.A.S., Tales Colombia S.A., Identificación Plástica S.A.S., Consorcio S.T.S., Ingroup, Headgroup, Inversiones BMT S.A.S., Veríos México y Accesos Holográficos, Recursal Colombia. Varias de ellas se fueron retirando, más por carecer de suficiente capacidad instalada para dar cumplimiento al proyectado contrato que por otra cosa. Y lo sabía que no contaban con los insumos necesarios para la producción de las libretas. Luego se está en presencia de la hipótesis legal que impide la declaración de cierta de la convocatoria. Pero si la ley permite un solo participante donde está claramente insinuada corrupción, ¿por qué en alboroto? La respuesta debe darla el presidente. Ahora bien, el canciller manifestó que adjudicaría el contrato a Dero, como suele decirse pese al dicho del presidente que quiere competencia. El procedimiento establecido admitía la competencia. Lo que ocurre es que se precipitó en su manifestación y su total molestia, al parecer. Es por el resultado de quien en Frank Khalid fue el ganador, empresa que lleva años cumpliendo a cabalidad con la elaboración y entrega de los pasaportes. Ya se sabe que la cancillería declaró desierta la licitación, posiblemente de manera abusiva y contrariando la ley, con el consecuente riesgo de que se presenten inconvenientes varios en la expedición de pasaportes, incluso una escasez de los mismos, que no sabemos a dónde nos llevaría. Ello porque la firma que los elabora actualmente tiene contrato hasta el próximo 2 de octubre. Esto no se resolverá abriendo una nueva licitación precedida de una urgencia manifiesta, según resolución firmada por el canciller el 14 de septiembre, y lo cual les habilita para hacer una contratación directa. La firma Thomas Greg Anson tiene todo el derecho a estudiar la posibilidad de interponer una demanda contra el Estado colombiano, dado que cumplió con todos los requisitos y la descalificaron ilegal y abusivamente. Según las normas vigentes, esta compañía podrá solicitar ante los tribunales el pago de los perjuicios que sin duda están capacidad de probar. Se estima que superarían los 100 mil millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación ya abrió proceso disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva y el secretario general José Antonio Salazar Ramírez por las presuntas irregularidades al terminar de la forma comentada el proceso licitatorio, porque se aprecia vulneración a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Esperamos que la investigación sea eficaz. Ya los graves efectos de esa decisión reprochable se están sintiendo y la gente está concurriendo en masa a tramitar el pasaporte. Esto, por supuesto, contribuirá a que rápidamente se agoten. Se presentan largas filas presenciales por las fallas y deficiencias que tiene la página web. Se conoció que ya en una de las oficinas debió intervenir la fuerza pública para mantener el orden. La responsabilidad del gobierno queda una vez más demostrada y la ciudadanía perjudicada. Indiscutiblemente estamos en el gobierno del decrecimiento.